Compañeras regidoras, sean bienvenidas a esta primera sesión ordinaria en la que habremos de instalar la Comisión Edilicia Permanente de Servicios Médicos, Saludridad e Higiene del Ayuntamiento del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el periodo constitucional 2024-2027, misma que se realiza en la Sala de Prensa Marcos Arana Cervantes de este Palacio Municipal, desde donde envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Con fundamento en los artículos 42, 43, 54, 57, 58 y 60 del Reglamento por el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y demás relativos aplicables, así como lo establecido en el Acuerdo Nº 3 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1 de octubre de 2024, referente a la integración de las Comisiones Edilicias Permanentes, damos inicio a esta sesión, siendo las 12 horas con 6 minutos de este martes 15 de octubre de 2024, por lo que en cumplimiento al primer punto del orden del día y a efecto de verificar el Código Legal, me permito nombrar lista de asistencia. Regidora vocal María de Jesús Macías Díaz, presente. Regidora vocal Berta Patricia Figueroa Ramírez, presente. Regidora vocal Dulce Yunuel García Venegas, presente. Y la de la voz, regidora Presidenta Laura Liliana Leofríez, presente. Encontrando los presentes, la totalidad de las regidoras integrantes se declara la existencia del coro legal para sesionar y formalmente iniciada esta sesión. Pasando al segundo punto que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, doy lectura al mismo. Número 1, lista de asistencia y declaración del coro legal. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, declaración formal de la instalación de la Comisión Edilicia Permanente de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene para la Administración 2024-2027. Número 4, designación del Secretario Técnico. Número 5, asuntos varios. Y número 6, señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. En relación a lo anterior, someto a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse, favore manifestarlo levantando su mano. Gracias. Aprobado. En cumplimiento al tercer punto del orden del día, referente a la declaración formal de la instalación de la Comisión Edilicia Permanente de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene para la Administración 2024-2027, con el objeto de darle la debida formalidad a este acto, le solicito que nos pongamos de pie, por favor. En mi carácter de regidora presidenta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los numerales 133, 134, 137 y 138 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el Arábigo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo las 12 horas con 8 minutos del día martes 15 de octubre del 2024, se declara formalmente instalada la Comisión Edilicia Permanente de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco para la Administración 2024-2027, misma que de acuerdo a su competencia habrá de conocer, estudiar y dictaminar las iniciativas turnadas por el Pleno del Ayuntamiento conforme a la normatividad municipal y demás ordenamientos en la materia. En virtud de lo anterior, esta comisión queda legalmente facultada para sesionar y adoptar los acuerdos que de sus sesiones y reuniones o trabajos se manen. Les invito a tomar asiento, por favor. Gracias. Para continuar con el desarrollo de la sesión, pasamos al cuarto punto del orden del día que es la designación del Secretario Técnico. En uso de la facultad que me concede la fracción segunda del artículo 74 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Si no existe inconveniente, tengo bien designar a la licenciada Oyuki Soraya Rodríguez Regalado como Secretaria Técnica de esta comisión, quien cuenta con el perfil para desempeñar las atribuciones y obligaciones que el ordenamiento en cita le confiere. Si alguien desea hacer algún comentario al respecto, es el momento de hacer. No habiendo más comentarios y realizada la designación, le solicito a la Secretaria Técnica de continuidad con el orden del día, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Gracias por la confianza y la designación para apoyarles en los trabajos de salud. Pasamos al quinto punto, siendo presuntos datos. Gracias, Secretaria. En este punto pregunto a ustedes si alguien tiene algún asunto vario. Bueno, yo únicamente agradecerles. Estoy contenta de que sean ustedes quienes sean parte de esta comisión. Yo estoy de verdad muy agradecida con el alcalde por otorgarme la confianza de estar al frente de esta comisión. Considero yo una de las comisiones más nobles y más empáticas, porque estamos hablando de cuidar lo más valioso que tenemos, que es la salud y la vida de las y los tonaltecas. Conozco cada uno de sus perfiles. Sé que vamos a lograr ser un gran equipo y sobre todo dar buenos resultados a la gente de tonalteca. Y bueno, en otro asunto vario, también hacerles mención que estamos en el MED Rosa. Ahora que ya nos hemos conformado como fracción edilicia, pues me gustaría que seamos nosotras. Esta es la única comisión que está conformada únicamente por mujeres. Y ojalá pudiéramos ser nosotras la voz de todas las mujeres que están allá afuera atravesando esta batalla por conservar sus vidas y por hacerle frente a esta enfermedad. Esta enfermedad es la causa número uno de muerte en nuestro estado. Doce mujeres mueren semanalmente por esta terrible enfermedad. Y a mí me gustaría que, si me lo permiten, ponerles estos bonitos rosas como muestra de empatía y solidaridad con todas esas mujeres que están atravesando esta batalla allá afuera. Y decirles también que sepan que desde esta comisión vamos a trabajar con todo el compromiso, con toda la empatía y con toda la generosidad para generar acciones. Creo que nos hemos convertido o nos estamos convirtiendo en punta de lanza en temas de salud, pero aún nos falta mucho por recorrer. Yo estoy segura que vamos a hacer un gran trabajo y bueno, si me lo permiten, les voy a poner estos bonitos rosas. Ojalá que los podamos portar durante este mes como muestra de solidaridad y de empatía. Gracias. Y bueno, no habiendo más asuntos varios, les solicito a la Secretaría Técnica, continuamos con la gran pregunta. Como le instruye, Presidente, pasamos al sexto y último punto, siendo señalamiento para la próxima sesión, clausura y término. Gracias, Secretaria. Respecto a este punto, de no haber inconveniente, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma, agradeciendo su asistencia y su participación, siendo las 12 horas con 13 minutos de este martes 15 de octubre del 2024, se ha proclasurado la presente sesión de la Comisión de Edilicia Permanente de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.